¡Gracias! Una grande. Sí, con la bandera de Estados Unidos. ¡Qué patriótico! Está bien. Voy a ver St. John fuera. Aquí están. Debe ser aquí. ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Infusible? Sí. Aquí, aquí está. Espero que valga la pena todo este lío, Weaver. Oye. Hola amigo, ¿cómo te fue? Esto es lo que encontré. Amigo, ¿qué tenemos aquí? ¡Ah! Hermano, me salvaste la vida, amigo. Claro. Gracias. ¿Necesitas otra cosa, Weaver? Weaver, tú... seguro. Oye, Cabo St. John, eres bueno, hermano. Hermano, de otra madre. El Capitán Curry me dice que era uno de nuestros mejores motociclistas. Si dejas que sea aquí, no podrás atraparlo. Sí, ya veremos. St. John, fuera. Aquí es. ¿Hacia dónde? Ah, aún lo tengo. Coronel lo vi. ¡Ah, por favor! No me lo vas a poner fácil, ¿verdad? ¡Hijo de puta! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Mi moto! ¡Ah! ¡Mi moto! ¡Mi moto! ¡Mi moto! ¡Voy a atrapar! ¡Solo lo estás haciendo más difícil! ¡Te tengo! ¡Mi moto! ¡Lo tengo! ¡Dada la petición! ¿Cómo estás, amigo? Parece que estás teniendo un día caótico, ¿no? ¿Así es como te gustan? ¡No me atraparás vivo! Bueno, creo que ya lo hice. A mí no me importa mucho, de cualquier forma. ¡Malditos anarquistas! Coronel, lo atrapé vivo. Estoy transmitiéndole las coordenadas. Buen trabajo, Cabo. ¿Y ahora qué quieres de mí, O'Brien? Me alegra que tu esposa esté viva. ¿Ok? ¿Qué es lo que quieres? Te dije que los infectados, los frikers, se están montando. Algunos más rápido que otros. Ajá. A uno le pusimos un localizador para monitorearlo, detenerlo periódicamente, extraerle muestras de sangre y ver el avance del virus. ¿Ok? ¿Y por qué me necesitas? Él deambuló hacia el territorio del ejército. Ah, sí. No podemos acercarnos. No es zona de vuelo. Él lanza cohetes. Exacto. ¿Qué es esto? Cuando lo encuentres, necesito que hagas algo por mí. Con esto puedes hacerle una biopsia de campo. Necesitamos muestras de sangre y de tejido. ¿Puedes hacerlo? Sí, me las arreglaré. Por cierto, lindo uniforme, Cabo. ¿Te queda bien? Jódete. La señal proviene de algún lugar cercano al Monte Scott. Hay una cueva. El sujeto que buscas tiene un metabolismo muy elevado. Creemos que tal vez se dirige hacia allá. Hay algo más que me gustaría que revisaras. Enviamos a un equipo a pie. Nunca volvió. Solo avísame si los encuentras. Aquí hay personas que necesitan saber lo que pasó. ¿Y qué más? ¿Puedes decirme del fricker que rastreas? No tenemos todas las respuestas. Solo sabemos que los infectados se están mutando. Hablamos de un salto de millones de años en la evolución. Creemos que se comunican entre ellos mediante feromones, al igual que las hormigas, las abejas y otras... Bueno, para mí, eso... O'Brien, estoy en la cueva y voy a entrar. ¿Ustedes ya están listos? Sí, estamos a la espera. Ay, Dios. ¿Qué pasa? Mierda de freakers. Mierda en todas partes. Oye, O'Brien, ¿tienes idea de qué se llevó a tus hombres? ¿Me dirijo hacia una horda? Ni idea. Nunca supimos de hechos de nuevo. Recuerda, si los encuentras, aquí hay gente que estará agradecida. Agradecidas, agradecidas. Sí, eso cambia todo. Sí, entiendo. Bien. Me encargaré de eso. Adiós. O'Brien, ¿cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos hombres perdiste? Cuatro. Cuatro hombres. Un investigador y tres soldados. Si lo saben, ¿qué estoy haciendo aquí? El investigador, Coop, es un amigo cercano. Si tú haces esto, yo haré todo lo posible para ayudarte a rescatar a tu esposa. O vayan fuera. O'Brien, dime más de tus tonterías mientras yo arrastreo a tu fricker mascota. Háblame sobre el virus y me refiero a algo que no sepa. Para quienes se expusieron, la posibilidad de padecer la infección viral es casi del 100%. En las primeras semanas, casi todos los menores de 12 años habían muerto. Está relacionado con cómo la pubertad o la falta de ella afecta la respuesta inmune del cuerpo. Casi todos los mayores de 60 años también murieron. Sus cuerpos no pudieron lidiar con la veloz mutación genética a nivel celular. Todos los demás que se expusieron se transformaron por la mutación de los genes. La cuestión es... El virus está mutando a un ritmo exponencial. Ya sé, no dejas de decir eso. ¿Qué significa? Significa que el sujeto infectado, como el fricker que estás rastreando, es muy distinto a los que has visto. Hemos rastreado e identificado más de 12 mutaciones. 12. Sí, y ese es solo el comienzo. ¿No creerías algunas de las cosas que hemos visto? Sí, bueno, probablemente sí. Saint John fuera. Ah, debe ser, Cooper. ¿Qué demonios hacías aquí abajo, amigo? Sí, eso no se ve bien. Ay, mierda. ¿Qué demonios pasó? O'Brien, hallé al último hombre. Su tarjeta dice Cooper. Enterado. ¡No, no! Espera, aún está vivo, espera. Oye, Cooper, Cooper, Cooper. Oye, 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 aquí, aquí. Voy a sacarte de aquí, ¿ok, amigo? ¡Cooper! ¡Adelante! Lo siento, mi equipo se fue todo el carajo. Levántate. ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que pasa, Deacon? ¡Cooper! Sus piernas están rotas. Aguarda, quédate con él, te enviaré otro equipo. ¡No, no! Mi traje tiene una fuga. No voy a lograrlo. Déjame hablar con Jen. ¡Trae a Jen, ahora! Cooper, ¿qué demonios te hizo esto? ¿Qué pasó? Todo fue tan rápido. No lo vi. No lo vi venir. ¿Estás diciendo que un friki hizo todo esto? No he hecho. Él, Richard. ¡Cooper! ¡Cooper! ¿Estás ahí? ¿Qué? Estoy aquí. Puedo oírte. No puedo creerlo. Creí que nunca volvería a oír tu... Escúchame. Vamos a sacarte de ahí. ¿Me oíste? ¡Cooper! 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 ¡No! ¡No! ¡Cállame! ¡Muérgame! 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 Murió. Enterado. Fuera. Mucho. ¿Con qué demonios estoy lidiando aquí, O'Brien? ¡Hábanlo bien! ¡Los chicos del laboratorio! ¡Richard! ¿Richard? ¿Qué? ¿Quién hará sus marcos garras? ¿Qué? No, solo es rápido. Lo cronometramos y se mueve a 65 kilómetros. 65 rayos. Y sí, es fuerte. Tal vez debas abortar. No, no, no. Al demonio con eso no abortaré nada. Esta no es tu pelea. Lo hice ahora. Se encho y fuera. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Susalo para guiarte y que salgas de ahí! ¿Qué? ¿Cómo, Brian? Tenemos infrarrojo. Podemos rastrear la horda. ¡Tómalo! ¡Rayos! Espero que valga la pena, Brian. ¡Oh, Brian! Tengo tus muestras. ¡Saint John! ¡Sal de ahí! ¿Qué? ¡Sal de ahí, ahora! ¡Viene una horda! ¡Tiene que ser una broma! ¡Mierda, se están acercando! Sí, es hora de acabar con esos tiempos. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, O'Brien! ¿Lograste salir? Sí, lo logré, gracias a ti. Transmitiendo coordenadas. O'Brien, fuera. O'Brien, tus hombres murieron por esto. Espero que lo valgan. Dios, escúchate. ¡Esos eran mis hombres! ¡No necesitas que nadie más me diga! Tú vuelas en tu helicóptero arriba de la mierda. ¿Y regresas a qué? ¿A un acogedor búnker o lo que sea? No tienes idea de cómo es aquí. Lo que cuesta... ¡No quiero escuchar! ¡Oh, esos hombres! ¡Cuper, los otros! No tenían idea de hacia dónde iban, pero tú sí. ¿Cierto? ¿Eh? ¿Cierto? Llámame cuando tú y tu mujer estén listos para la recogida. Espero que esta vez subas al helicóptero con ella. ¡Dick! Me alegra verte. ¿Qué sucede, Russell? Aniquilaron a una de nuestras incursiones de suministros. Envié a otro grupo a averiguar qué demonios pasó y los atacaron. Todos volvieron, excepto Gómez. ¿Gómez? ¿Está viva? No tengo idea. Las pistas guían hacia todos los lados. Necesito a alguien con habilidades de rastreo para que vaya a encontrarla. Mierda, haré lo que pueda. Gracias, amigo. Me siento responsable. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. ¿No la necesitarás? Sí. ¿Qué es esto? La sangre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un poco más. ¡Gracias! 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 ...hay algo aquí. ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Tendístelo! ¡Tendístelo! ¿Hay alguien ahí? ¡Túbrese! ¡Muente con altura! ¡Muente con altura! ¡Muente con altura! ¡Muente con altura! ¡Suscríbete a aquel idiota! ¡Elo mató! ¡Un momento tendrás que detenerte! ¡Avego! ¡Joder! ¡Joder! Podría hacer algo con esto. Estaba justo aquí. Pensé que estaba aquí. ¿Una piedra? ¡Alguien lanzó una piedra! De acuerdo. Eso es. Todos están muertos. Lo tengo. Gómez, ¿estás aquí? ¡Oye, oye, oye! ¡Estoy aquí! ¡Adentro! ¡Sengión! ¡Oye! ¡Estoy aquí! ¡Vamos, amigo! ¡Estoy aquí! ¡Sengión! ¡Estoy aquí! ¡Sengión! ¡Estoy aquí! ¿Dónde estás? ¡Espera! ¡Gómez! ¡Qué gusto verte con vida. ¡Sengión! ¡No pensé estar tan feliz de ver tu horrible cara! Oye, ¿te queda sangre en ese escuálido cuerpo? Parece que estabas tratando de dejarla por todo el lugar. No toda era mía. Bien, ¿estás lista para irte? Porque tu moto sigue allá afuera. Parece un pedazo de mierda, pero probablemente ya lo era, ¿no es así? Aún podría darte una paliza en una competencia. Sí, sí. Oye, St. John. Gracias. Vamos, ya sal de aquí.